¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy les traigo un video que es un tag. Ya tenemos algunos tags aquí en el canal, se los voy a dejar los links en la cajita de información. Tag de la bolsa, de bases, que por cierto, por cierto, el tag de las bases se los voy a actualizar ya próximamente, así que esperen ese video. El día de hoy les traigo el tag de los iluminadores, es la primera vez que voy a estar haciendo este video. Ya tengo aquí en mi libreta las preguntas, son 11 preguntas y también tengo ya el total de mis iluminadores contándolos tanto paletas como individuales como líquidos. Así que vamos a comenzar con este video. La pregunta número 1 dice mejor empaque. Y vamos a ver, el mejor empaque va a entrar absolutamente todo, sean en paletas, sean en individuales o sean líquidos. Son absolutamente todos mis iluminadores. El mejor empaque para mí, sin duda, es el de la paleta de Yuya. Estos son los tres productos más usados de Yuya, creo. Bueno, este es el iluminador, el bronzer y el contorno, así es como se ve la paletita. Viene en la parte de aquí un espejo con el cual te puedes maquillar súper bien. Este plastiquito donde ella viene. Y este es el iluminador, el contorno y el bronzer. El iluminador me encanta, es padrísimo, me gusta muchísimo. Aquí ustedes lo pueden ver, tiene un ligero destello como rose gold, se ve increíble. A mí me encanta cómo se ve porque se ve bastante, bastante natural en la piel y me gusta para utilizarlo del diario. Y este es mi empaque favorito, aunque hablando de individuales y de paletas y de todo, me gusta porque a pesar de que no es muy práctico y muy compacto, se me hace muy resistente el empaque. Es de un cartón bastante grueso y es una monura. Yo creo que si tú sales y te maquillas afuera con este, se ve súper bonito. Tiene los colores que a mí me gustan. Entonces este para mí es el empaque que más me encanta por el diseño, por los colores, porque es imantada y las paletas de imán me gustan muchísimo. Y el iluminador también me encanta, así que es como todo en uno. La pregunta número 2 dice, iluminador más natural. Ese, todos los que ven y siguen este canal ya lo sabemos porque es un iluminador que me he terminado y es muy difícil terminarme al menos un producto de maquillaje. Y es este de la marca Benefit, el Dandelion. Ustedes saben que este de aquí ya es mi segundo bote, frasco, empaque que estoy utilizando. Es un iluminador bastante, bastante natural. De hecho, si tú haces un swatch, no se ve ni siquiera lo más cercano posible a cómo se ve en persona porque este iluminador se ve súper bonito. Aquí me lo puse, pero no se nota porque es bastante, bastante natural. No tiene destellos grandes, no tiene shimmer. Me encanta, pero en persona se ve súper bien. Si lo quieres ver en acción, te dejo por aquí el video de maquillaje natural. Ese, ahí estuvimos utilizando este producto de acá y es muy bueno. Ustedes ahí pueden ver cómo se ve la piel, cómo se ve súper bonita y es porque es súper natural. Y este es mi iluminador 100% de la gama natural. El número 3 dice, el iluminador más intenso. En esta categoría del iluminador más intenso tengo dos, que es de este trío de paletas de la paleta de la marca The Balm. Este de aquí, que es súper famoso aquí en YouTube, muchos de ustedes lo van a ubicar. Es este de aquí, que es el Mary Luminizer. Y es, bueno, súper, súper potente y lo que le sigue, ustedes aquí lo van a poder ver. Este lo utilizo más para eventos especiales, para fiestas. Sí, de noche, en las que, obviamente, con foto y todo, el maquillaje se ve mucho más bajito. Este de aquí me encanta porque es súper potente. Este sí no se ve nada natural, precisamente por eso entra en la categoría del intenso, porque es bastante potente. Dura muchísimo, tiene un tono champagne súper hermoso, que creo que a las pieles morenas, medias, obscuritas y claras, a todos nos quedan, porque es súper bonito. Entonces, este de aquí es súper sí uno de los intensos. Y de esta paleta, que ya tengo una reseña en el canal, les dejo por aquí igual la imagen de esta reseña de esta paleta, que ya tiene mucho tiempo que la subí. Es una paleta donde también trae un iluminador bastante potente. Así se ve la paleta. Estas son las sombras, trae un bronzer bastante naranja y este iluminador que es bastante potente. Este de aquí también yo lo dejo para eventos especiales, para días en los que quiero salir. Ahí ustedes los pueden ver a estos dos juntos. Se ve bastante. Este tiene un tono más rosadito, más rose gold y este un tono más champagne, pero es bastante, bastante potente. También tiene partículas que se ven fuertes en la cara, no pasa nada desapercibido. Es muy, muy potente, así que yo también lo dejo para eventos súper especiales y que sean de noche. Compra que te arrepientes, híjoles. Aquí les voy a mencionar y ustedes creo que también ya la van a saber, porque lo mencioné hace algún tiempo en un video. De todas mis paletas, de todos mis iluminadores individuales y también que vengan en alguna paleta de sombras o demás, estos son los iluminadores que me arrepiento 100% por haber comprado. Son los de la marca Milani, que les mencioné en un video, no recuerdo si es de no lo compres o... Ay, no recuerdo qué video es, pero ahí les menciono que esta paleta a mí no me gustó. Yo la compré con muchísima ilusión. Son bastante potentes, pero no entran en la categoría de iluminadores potentes, porque esto de aquí, más que iluminador, son como entre rubor y glitter prensado. Se ven bastante fuertes e incluso hay unos que ni siquiera tienen shimmer, como este de aquí. Este de aquí para mí es más un bronzer tipo satinado. Este de aquí es más como un, no sé, una sombra, es que ni siquiera pasaría de rubor. Y el que más o menos está salvable es este de acá, pero es unas... Ese es glitter puro, o sea, de verdad es puro, puro glitter. Ustedes ahí lo pueden ver. Estos son iluminadores, potentes, pero son iluminadores. Este de aquí para mí es un bronzer, para mí es una sombra, para mí esto... Es una sombra, o sea, trae un shimmer impresionante, que incluso aquí en mis brazos yo tengo vellitos y me hago así hasta se cae el shimmer, porque de verdad que está bastante potente. Y esta paleta es cara, yo la compré en... Bellísima, yo la compré por recomendación de una youtuber que se llama Evelyn Marr. Esto es para que vean que no todos tenemos los gustos, los mismos gustos, y que no todas las cosas nos van a acomodar de la misma manera. Ella lo sacó en varios videos de favoritos, yo fui corriendo, la compré, me costó como $350 esta paleta de tres iluminadores. Y en cuanto yo la utilicé, fue una total decepción. Se ve bastante grueso, pesado, con una capa y parece que me puse como 10 capas de iluminador. Se ve súper feo, te saca textura, te saca rugas de donde ni siquiera tienes. Este producto aquí es algo que definitivamente le queda perfecto en esta categoría de que me arrepiento de haber comprado este producto. En número 5 dice, marca favorita. Yo como tal no siento que tenga una marca, porque soy una persona que me gusta experimentar con diferentes gamas, diferentes marcas, diferentes colores. Entonces como que no tengo una en específico. Pero les voy a mencionar aquí dos que creo que más o menos tengo más en mi colección. Estas creo yo que son las dos marcas que más se repiten en mi colección de maquillaje, o que al menos son de las marcas que tengo más productos. De la primera que les estoy hablando es esta de Beauty Creations. Que esta por ejemplo es una paleta de cuatro iluminadores y son iluminadores horneados. Es de la Baked Pops. Estos son sus cuatro iluminadores horneados preciosos, hermosos. Creo que esta paleta salió en el video de mis paletas favoritas del 2019. Porque es hermosa, es preciosa, te deja un look bastante natural, bastante bonito, satinado. Muy bonito en la piel. Entonces esta de aquí es de la marca de Beauty Creations. La siguiente que tengo que también es de Beauty Creations es la Angel Glow. Que es esta de aquí, ustedes la pueden ver. De esta hay dos versiones. Esta que es un poquito más café y una que es un poquito más roja. Y trae cuatro iluminadores que ustedes ahí lo pueden ver que están súper usados. Porque de verdad la utilizo bastante. Para el diario es hermosa esta paleta. También le saco bastante partido a esta. La siguiente que también es de Beauty Creations es la Floral Bloom Highlighter and Contour. Y así es como se ve la paleta. Esta es de una colección que sacó. Tengo la de rubores. La que no tengo es la de sombras porque esa no me enamoró. Trae un espejo y trae tres iluminadores. Aquí ustedes la pueden ver. Son tres en diferentes tonalidades. Pero el acabado es sedoso y es súper bonito. Entonces esta paleta también la desquito mucho. Y la utilizo para el diario porque es súper súper bonita. Entonces de Beauty Creations tengo estas tres. Y de otras marcas no tengo tantas como de esta marca y de la que les voy a mencionar a continuación. La siguiente marca de las que les hablo es de Wet n Wild. De esta marca tengo varios productos de iluminadores. Esta es una paleta que salió de edición limitada. Aunque ya la he visto varias veces. Esta me costó $359. Aquí tienen el precio. Esta es una paleta que les digo que salió con colecciones de otros productos. Pero la que más me llamó la atención a mí fue esta. Son cuatro iluminadores. Este es un indivisente precioso. Se ve como tornasol. Súper bonito. Ahí en cámara no sé si se logre ver. Es este de aquí. Se ve entre morado, azul. Súper padre. Me gusta mucho para iluminar el lagrimal. Y lo combino con alguno de estos para utilizarlo en el rostro. Para el diario se ve preciosa. Tengo esta de Wet n Wild. De Wet n Wild también tengo esta. Que fue la primera, creo, la primer paleta de iluminadores que tengo. Esta la puedes encontrar igual en Bellissima. En Estados Unidos la encuentras súper barata. Esta de aquí es una combinación de cuatro iluminadores. Los puedes utilizar por separados o combinados. Es preciosa. Esta de aquí me encanta. Se ve. Te deja un aspecto bastante sedoso, luminoso, jugoso. Muy bonito. Esta de aquí para el diario también está perfecta. También de Wet n Wild tengo estos otros tres. Este de aquí que es el Precious Perales en el tono 321B. Estos son de los más vendidos y de los más usados. Este tiene un subtono más rosadito, precioso. Se ve divino. Este de aquí es como un rose gold. De la mismo formato tengo este que es el Golden Flower Chrome. Es el 333B. Es exactamente igual. Estos cuestan bien económicos en las tiendas bellísimas. Este es un tono dorado. Súper bonito como champagne. Y tengo este que es también de Wet n Wild. Este también fue de una edición limitada. Este de aquí me costó 149. Ustedes aquí lo pueden ver. Así es como se ve el empaque. Y así es como se ve el producto. Es en un tono dorado preciosísimo. Entonces de la marca de Wet n Wild tengo 5 iluminadores. Entonces es digamos de mis dos marcas favoritas. Se puede decir porque son de los que más tengo en mi colección. De Beauty Creations y de Wet n Wild. Iluminador más usado. Y aquí tengo igual varios por mencionarles. Tengo cuatro productos que mencionarles que son los más utilizados. Y es porque realmente los utilizo muchísimo. No puedo decirles uno nada más porque estos son a los que siempre recurro. Y de verdad que nunca me fallan. Siempre se ven súper bien. El primero evidentemente es este de Benefit. Que ya es en el que más me gusta. Y de todo entonces este es uno de los más usados. Una paleta que también es de las más usadas es esta de Lour. Pero en específico el tono que es el más utilizado es este de aquí en medio. De hecho este ya está hasta un poquito hundido el producto. Porque es el que más más utilizo de estos tres. Utilizo estos dos pero más este de aquí. Me encanta la paletita. Lo utilizo bastante. Este de aquí es un tono durazno. Pero se ve súper bonito en la piel. De verdad me encanta. Esta paleta la puedes encontrar en Bellissima. Es súper económica. Y estos tres iluminadores es la cosa más maravillosa que puedas encontrar. De esta paleta de Tarte. Esta de aquí que fue igual de visión limitada. Pero el iluminador ustedes lo pueden encontrar en versión individual. Es este de aquí. Es hermoso. De hecho no se logra ver en pantalla que tan usado está. Se ve más usado el bronzer. Pero el bronzer tiene el mismo uso que el iluminador. Es precioso para el diario. Se ve increíble. Entonces esta es una paleta a la que recurro muchísimo. Para el bronzer, para el iluminador, para los rubores. Es una paleta que me encanta. Así es como se ve el producto. Es como si fuera una libreta. Se ve súper bonita. Así se ve al abrirlo. Pero este iluminador de aquí es otro que también utilizo bastante. Para el diario me encanta cómo se ve. Y por último un iluminador que tengo en esta paleta. Que también fue de visión limitada de la misma marca de Tarte. Pero este de aquí también lo puedes encontrar en versión individual. Es esta de aquí. Este y el de allá no son los mismos. Este es un tono un poquito más champagne. Y este de allá es un poquito más dorado. Esta es una paleta que se ve así. Que trae sus esquinas. Y trae varios productos. Trae sombras, rubor, bronzer, iluminador, delineador, rimel. Ay no, trae un buen de cosas. Pero este de aquí me encanta. Pero este iluminador es otro al cual utilizo muchísimo para el diario. Iluminador menos usado. Este sí, la verdad es que les puedo decir que solamente tengo dos. Y evidentemente es este de acá que es el de Milani. Que no me gusta mucho. No lo utilizo tanto como iluminador. Precisamente por lo mismo. Por la misma situación de que te saca textura y demás. Y el siguiente que tampoco utilizo mucho es este iluminador de la marca de Marifer. Es un iluminador en crema. Pero no me gusta porque no tiene tanto pigmento. Y a la hora que te lo aplicas. Voy a ver si me lo puedo poner aquí. Se ve más como un gloss. Como un... Ay miren, en un pésimo lugar. Lo voy a poner aquí. Miren, se ve más como si fuera un rubor. Es que es un tono rosado y es un iluminador. De hecho aquí dice Glow Cream. Y no le veo el iluminador. No le veo los destellos. No le veo esa luz. O sea, de verdad que este de aquí casi no lo utilizo. Porque me lo trato de poner como rubor. Pero no pega como rubor. Y el de iluminador se ve bastante rosada en esta zona. O sea, parece que me puse... No sé. Este producto casi no lo entiendo. Entonces este de aquí es el que menos uso. Iluminador más caro. De iluminador más caro no tengo uno. Así que les voy a decir. Híjoles, este me costó 700, 800 pesos. Pero tengo marcas que son costosas. O sea, que el producto full size. El producto grande. Sí es costoso. Pero yo no lo tengo. Pero sí tengo las muestras en pequeño, digamos. Entonces puedo mencionarles este que es de Too Faced. Este fue una edición limitada. Es este que trae así como un candelabro. En el producto precioso, divino. Este de aquí. Este de Too Faced. Este de Becca. También fue una edición limitada. Que salió con un gloss que ya me terminé. Y este de aquí también. La marca Becca es costosa. Cuesta alrededor de 800 pesos sus iluminadores. Este de Marc Jacobs cuesta como 700 pesos. Y es un iluminador líquido. Que me encanta. Que me fascina. Y este que es de Fenty Beauty. Que también es como en barra. Que también ronda los 600 pesos. Creo algo así. Entonces digamos que estos cuatro son los que yo tengo de alta gama. Que serían los más costosos de mi colección. Pero como tal no. Porque no los tengo en tamaño grande. Pero sí. Serían estos cuatro de aquí. Iluminador más barato. Sin duda alguna. Es el de Bisú. Y uno de Beauty Creations. Este de Bisú cuesta como 20 pesos. Creo en el centro. Es este. Que es el único iluminador 02. Que tiene Bisú. Súper bonito. Con un subtono dorado precioso. Y el líquido sería este de Beauty Creations. Que cuesta como 49, 50 pesos. Igual en el centro de la Ciudad de México. Es líquido. Y es hermoso. Es una cosa preciosa. Se ve súper bonito en la piel. Sobre todo si lo utilizas sin maquillaje. Se ve súper bonito. Y si lo mezclas con bases de maquillaje. Se ve aún mejor tu acabado de la base de maquillaje. Se ve increíble. Este es como de la colección de unicornios. ¿Cuál iluminador volverías a comprar? Pues evidentemente este de Benefit. Se me terminó. Y ya lo volví a comprar. Porque es hermoso. Y lo voy a comprar las veces que sean necesarias. Y los de Wet n Wild. Estos de aquí a que yo me los termine. Va a pasar una eternidad. Pero si me los llegara a terminar. Sin duda alguna. Serían unos iluminadores. Que por supuesto que volvería a comprar. Porque me encantan. Y por último. ¿Cuántos iluminadores tienes? Bueno. Pues les puedo decir que tengo un total de 19 iluminadores individuales. Contando los que vienen en las paletas. O sea en esta paleta viene uno. Así los estuve contando. Uno de esta paleta. Uno de esta paleta de Bisú. Uno de otra paleta de Tarte. Entonces en total de individuales tengo 19 iluminadores. Siento yo que no son tantos. Hay youtubers que tienen muchísimos más. Así que total de iluminadores. 100 iluminadores. 80, 60. Tengo 19 individuales. 8 paletas de estas que son de iluminadores. Son 8 paletas. Y tengo 4 líquidos. Uno de Lourdes. De Beauty Creations. El de Fenty Beauty. Y el de Marc Jacobs. Son 4 los que tengo. Entonces creo que no estoy tan mal en la cuestión de iluminadores. Es un producto que me gusta muchísimo. Siento que el que cargo el día de hoy es el de esta paleta. Y es este iluminador que viene en esta paletita de los nuevos que acabo de lanzar la marca Bisú. Es el que cargo el día de hoy. Que tiene un tono más cobrizo y se ve súper bonito. Pero creo yo al menos a mí me gusta bastante. Siento que el iluminador es el punto clave para que tu piel se vea sana, jugosa y bonita. Es el iluminador. Sin duda es el iluminador. Y es algo que para mí ya es un básico. No lo puedo quitar. Entonces los iluminadores a mí me fascina. Y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Que haya sido de su agrado. Y sobre todo que les haya gustado el chismecito. Como pudieron ver a principio del video. Ustedes pudieron ver absolutamente todos los iluminadores que yo tengo. No todos salieron en el video. Pero ahí ustedes pudieron ver como más o menos en cámara rápida. Todos mis iluminadores. Si te gustó este video no olvides regalarme tu like. Suscribirte en la parte de abajo. Y déjame un comentario de algún iluminador que tú ames. Y que me recomiendes muchísimo. Para yo poder probarlo en un próximo video. No olvides suscribirte. Regalarme tu like. Y ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Bye.